Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor. Sí, entonces eso tiene que durar 5 segundos. Yo los cuento, ¿ok? Bueno, mira. Pero ahora. No, que si para. Ahorita. 2. 1, 2, 3. Horacita, agarraste y te agarraste. ¡Ey, Johnny! ¡Eso es lo que queríamos ver! ¡Queremos acción! Si llega un millón de comentarios, ¿me pides matrimonio? Si llega un millón de comentarios en este video, ¿te pido matrimonio? Sí. 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 ¿Segura? ¿Segura? ¡Boda! 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 Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Y estoy con algunas parejitas del tiempo. ¡Boda! 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 Pues ya saben qué significa esto, ¿no? Un viaje. ¡Ay, no manches! Algo así. ¿No van a llevar? ¡Ay, qué bueno! Es la bandera inglesa por la semana inglesa. ¡Ay! ¡Man, qué bonito! Y tú. Ya empezaba a hablar en inglés. Efectivamente, hoy... Hello, it's me. Hello, it's me. At the it's me. Efectivamente, hoy vamos a jugar a la semana inglesa. Entonces, esta vez es un poquito más extremo. Porque en lugar de cachetada, va a ser barrotazo. Halo, halo. Es un muñetazo barrotazo. Muy bien. Con el barrotazo. ¿Barrotazo con qué? ¿Qué? ¡Garrote! 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 Muy bien, entonces, ¿quién quiere ser la primer parejita en pasar? ¡Lucas y Cuir! ¡Lukas y Cuir! ¡Lukas y Cuir! ¡Lukas y Cuir! ¡Lukas y Cuir! Siempre primero en Argentina, ¿eh? No cambias. ¿Qué dijo? Siempre primero en Argentina, que no cambias. Déjalo en paz. En Argentina nos damos un peso. ¡Lutítalos, lutítalos! ¡Lutítalos! 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 Ok, entonces, Quinn y Lucas, tenemos que admitir que el hobby de muchos es ver a Quinn besarse con Lucy. ¡Lutítalos! ¡Beso! 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 Oigan, pero miren, si les toca mínimo tres besos, o sea, el tercero sí tiene que ser así bien dado. Nada de que Piquito y ya. ¡Francés, francés! Acá va a tener una charla de Moniquí. ¡Lutítalos! 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 De hecho, los primeros besos fue en un video de su... ¡¿eh?! ¡Echís! 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 ¡Te gustan! ¡Te gustan! ¡Se besan tus bocas! ¡Se tocan sus partes! En este momento vayan comentando... ¿Qué parejitas no están? Comenten a quién les gustaría ver aquí. Comenten nada más. ¿Qué? 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 ¡Ojalá sea yo! ¡Cosa que frágil! ¿Listos? Empieza la semana. ¿Cómo era? Lunes. Digo un día y volteaste al lado que tú quieras. ¿Cómo no te vas a acordarlo? Es argentino. ¡Aguanta! ¿En Argentina te juegas? Sí. Simplemente nos besamos. Solo pasó. No hay excusas. A ver, bésense. Sí, ahorita. Ustedes pusieron en juego, así que si no... Muy bien. ¿Preparados? Beso, beso, beso. Primer día. Lunes. ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¿Qué? ¿Y cuándo van a andar? Le andamos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Ya anda? De la mano del señor. Ya andamos en eso. ¡Bien bajada! ¡Bien bajada! ¡Bien bajada! Lunes. Ok, ¿preparados, chicos? Haz la tuya, hombre. Ustedes siempre son los más intensos en este juego. ¿Serían? ¿Serían eso? Ah, sí, sí. Era. Ok. Lunes. ¡Cacheta! La vibra ahí está. ¿Qué está pasando con nuestra conexión? Se está perdiendo. ¿Qué pasa? Empezamos por la semana. Hoy es lunes. Venga, mi amor. Venga, mi amor. A ver, si siento que siete años de... Si salen cinco besos, se le propone casamiento. ¡Venga, mi amor! 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 Escuchen al argentino. ¡Live! ¡Segura, mi amor! ¿Segura? Seguro que se casen ya. A los cinco le pido matrimonio. ¡Venga! Y esto llega a un millón de likes. Si llega un millón de comentarios, me pides matrimonio. Si llega un millón de comentarios en este video, te pido matrimonio. Sí. 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 ¡Segura! ¡Moda! 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 Es más, si este video llega a los 100 mil likes, le pido matrimonio. ¡No! ¡Qué pasa! Un millón de comentarios también. Un millón de comentarios. ¿Y qué tanto amor? Ok. Y las cosas. Debe ser. Y todo el team va a casamiento. No, no, no. ¡Yo quiero hacer la niña en las flores! Ay, me encantan los casamientos. En la playa. ¿Dónde vas a ir? En la playa, en la playa. En la playa, ok. En la playa, ok. ¡Ey! ¡Ya tienen fotógrafo! Ok, empezamos. Lunes. ¡Ay, todo! ¡Ay, todo! ¡Ay, todo! ¡Martes! ¡Ay, todo! ¡Ay, todo! ¡Ay, todo! ¡Ay, todo! ¡Ya van dos, tres, dos, dos! ¡Pero, pero! ¡Ya cázense! ¡Qué Lucas! ¡Va a ser un peor! ¡Va a ser un peor! ¡Ven a pensar que estás! ¡Hijo! ¡Hasta que se me va a hacer besarla! Martes. Dos besos. Martes. Martes. Ya tenemos la sorda. El pastel. Se ve la química. Miércoles. ¡Besos! 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 Cuenta como besos. 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 Bien. 3-2. 3-0. ¿Sabes qué significa? Que va a ser beso apasionado. Sí. Porque ya son tres. Tres. Va a ser perfecto. Es beso de cinco minutos. Miércoles. Va a ser beso. Te quiero canseñear. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién le va a pegar a quién? Uno y uno, ¿no? Miércoles. ¡Besos! 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 Miércoles. ¡Besos! 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 Tuvías todo. ¿Dónde te pellizqueas? Jueves. ¡Besos! 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 Oye, si son los siete, ¿qué pasa? Amigos, el perfecto. Tienen que... Amigos, son besos. Son besos. ¿Eh? Son besos. ¡Besos! 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 Jueves. Te conozco más que la palma de mi mano. Jueves. ¡Cachetín! Tres cachetínadas, hombre. Aquí yo los estoy contando. Jueves. ¡Ay, Juan Pablo! ¡No! Yo no te quiero pegar. ¡Viernes! ¡Ay! ¡Cachetínada! 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 ¡Viernes! ¡Ay! ¡Cachetínada! Ustedes funcionan diferente. Ustedes se manejan al revés. ¡A ver! ¡Viernes! ¡Bien! ¡Sábado! ¡Domingo! ¡Sábado! ¡Uy! Ya ven, ya nos desmotivaron. ¡Ah! ¡No se crean! ¡No se crean! ¡No se crean! ¡Sábado! ¡Ah! ¡Ya te digo! ¡Ya te digo! ¡Y en el domingo, reconciliación! ¡Domingo, reconciliación! ¡Domingo, reconciliación! ¡Domingo de Netflix y... ¡Sábado! ¡Sábado! ¡Gasumal! ¡Domingo, bómeno! ¡No manches! ¡Sábado! ¡Bien! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Fin de semana! Es que ahora lo va a irle a fin de semana porque nunca lo he hecho. ¿Sabían que antes los lunes eran fines de semana? Sí. Y luego se volvió al inicio de semana. ¡Órale! ¿Entonces era sábado, domingo y lunes? ¡No! En Argentina era aquí. ¿Y en el sábado, domingo y lunes? ¿Qué era el domingo? Empecé la semana el domingo. La verdad, sí hace falta otro día de fin de semana. Sí. Déjenos los comentarios. ¡Comenta si quieres que el lunes se vuelva a fin de semana! Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Siete, dos millones de comentarios! ¡Vamos al Congreso! ¡Vamos a convertir los lunes en fin de semana! ¡Domingo! ¡Dormingo! ¡Cinco besos! Yo todavía no entiendo el juego. No sé qué va a pasar. Desde mi vecina el sábado del juego. ¡Cinco dos, cinco dos! ¡Dormingo! ¡Miren! ¿Qué? ¿También no? Si les toca besos en el domingo, eran cuatro. Van cuatro besos, ¿ah? Es beso de Spiderman. Es cierto. ¡Oh, sí! Beso de Spiderman. ¡Domingo! ¡Sí! ¡Ay! No hubo reconciliación. ¡No hubo reconciliación! ¡Cuatro tres! ¡Domingo! ¡Eh! ¡Vamos a ser reconciliado! ¡Cinco cachetanas contra dos besos! ¡Muy bien! ¡A la madre! ¡Okey! ¡Cinco dos! ¡Domingo! ¡Cache! ¿Qué? ¡No otra vez! ¡Cuatro tres! ¡Cuatro tres! ¡Yo volteo! ¡Ya! ¡Golpéalo! ¡Vámonos de frente, por favor! ¡Ah, ya! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido! ¡Se van a besar! ¡Primero las cachetadas! 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 ¡Sí, sí! Bueno, las cachetadas primero. A ver, producción. La coquita no se quedó en cachetadas. La producción dice que te acerques más. Un coquiño. ¡Ponte un coquiño! ¡Ponte un coquiño! ¡Ay, ya se va! 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 ¡Se va a poner buena! ¡Se le dio a usted! ¡Ah! Uy, tiende a algo contra esta pareja, eh. ¡Vá a hacerte! ¡Vá a hacerte! ¡Vá a hacerte! Claramente se puede así. ¡Ah! Ok, entonces en este momento se va a dar primero su primer piquito. ¡Bofetealo! ¡Primer piquito! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Preparados, ¿qué va a ser primero? ¿Cachetadas? ¡Cachetadas! ¡El pelito! ¡El pelito! ¡No te muevas! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Oh! ¡Muy bien deseado! ¡Muy bien deseado! ¡Ya beso, beso allí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chete, chete! ¡Ah! Ok, cachetada primero. ¿Quién la va a dar? Yo voy a dar las dos. ¡Sí, hombre! ¡Ya! Pero fueron tres. ¡Va a dar una, no? ¡Qué pacho! ¡Ya beso! ¡Cachetada, pues! ¡Cachetada! ¡Dale, güey! ¡Ay! Es que eres tan bello. Ajá. No sé qué quieres, cachetada. ¡Te veo la tienda! La neta es que sí. ¡Dale, ya! Traigo un sentimiento por ahí. ¡Ay! ¡Dale, ya! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Es una cachetada. ¿Qué es eso? Dice proyección. ¡Ay, no! Dice producción que no cuenta. No, no vale. Va, venga. La verdad es que no, porque tengo los tímpanos. ¡Ah! ¡Ah! Sí. No, es que... Ya, despidan acá. A mí me ve por favor. Es que sí. Es que yo lo conozco y va a tener represalias contra mí si lo cacheteo feo. ¿Qué? ¿Te va a golpear? ¡Me estás echando la culpa a mí! ¡Exacto! Después son los besos. Fíjense cómo voltea las cosas y me hace quedar mal a mí. Me estoy fijando. Es que si le pego se va a enojar conmigo. ¡Usted péguele, mijo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! Era buena en intención, nada más faltó más duro. Como pelea de secundaria. Tota. Estúpido. Era el momento perfecto y no me faltó que le fuera más duro. Ok, ¿qué sigue? ¿La otra? No, ya, una bien. Esa Nicólia ha hecho entrada, man. Dos no han contado. ¿Qué le dolieron, man? La última ya... No mano, no, no, Leona. No, Leona. Dile, mira, dile, que se trata bonita. Dale, ya. Talia vas a dar la cachotada que Kevin te la da a ti. ¡Uuuh! ¡Dale, Leona, para que se ponga bueno! ¡Una y una! ¡Una y una! ¡Una y una! ¡Una y una! Tiemblan. ¡Ándale! Súper mal con la palabra. ¡Ya! Es que miren como tiembla. Cerrado suco, Kevin, cerrado suco. ¡Ya! ¡Véanlo ya! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdóname! ¡Ya me volteó la cara! ¡Tírate, tírate! ¡Pégale como tal! Ok, yo creo que primero van a ser las cinco cachetadas y los dos besos que se han echado. La reconciliación, Ay, yo sé. Sí, porque es la reconciliación. ¡Ay, yo quiero pecarle! ¡Qué hermosa pareja! ¡Ay, te amo! ¿De qué lado le vas a caer? ¿De qué lado más caliguana? Caliguana. Ok. ¿Qué es loco? Yo digo que así... ¡Ay! Es cáliz. Es cáliz. Para mí hacer tantas tiene que ser como así. ¡Mi sitio! Tiene que escuchar así. ¿Te imaginas? No, por nada. ¿Cuántas son? ¿Cinco? ¿Las quieren seguidas? Sí, sí, sí. Es que va a ser... Pero bien nada. No, lo he visto. No, lo he visto. Dos. Dos. Nadie se ha escuchado. Yo digo que... Pégale con la derecha para que se vea ahí en la cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No vas a salvarte una cachetada. No me pegas. No me pegas tan fuerte, por nada. Ok, primer cachetada. ¿Cuándo es una? El que tú quieras. El que tú quieras. Si lo hago así vale por uno. Vaya dos. Es una, es una nada más. No, vale por una. No vayas así, sin cumplir mi muerte. ¿Y ahora qué hago? Vale por una. ¡Ey! Yo no tengo un sopapo en todo el juego, dale uno. ¿Sopapo? Sin agresión. No, 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 acá. Frentazo, así. Sin agresión, sin agresión. Eso cuenta como beso, ¿no? Muy ligeritas de tener la mano. No, la tengo pesadita. Que se vea, que se vea, que se vea. Espérate. Bien dada. Me estaba queriendo decir que como Karen no va a tener la oportunidad de acercar a alguien, la voy a... No, ¿por qué? No, no. Ah, ¿qué? No te equivocas. ¡Ey, le acabas cerca de la víctima! Fuerte, fuerte. Fuerte. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey, le acabas cerca de la víctima! ¡Qué espadre! ¡Qué espadre! ¡Qué espadre! ¡Qué espadre! ¡Estás igual que el Atlas! ¡No! ¡Estás igual que el Atlas! ¡Oh! Que se repita, ¿no la vimos? ¿Sabes qué es eso, Queen? Sí. ¡Naymar! ¿Naymar eres tú? ¡Cachetada! ¡Cachetada! Que se ve la cachetada. ¡Ay, no! ¡Fuerte, Queen! ¡No es fuerte! ¡Ay, no puedo! Sí, Queen. No traes tanta memoria en las cámaras. Conecta mano para acá, para que... ¡Hotel! ¡Cachetada! O la zurda tiene menos fuerza. No, está bien, así como si... ¡Ay, no! Ya, 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 el Queen. ¡Ay, ya! ¡Cachetada! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡No! ¡Chile! 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 No puedo verte. ¡Pedro! ¡Ciérralo tú! ¡Ciérralo tú! ¡Ciérralo tú! ¡Ciérralo tú! Recuerda... Recuerda el capítulo de diferentes. Para que se vea. ¡Oh! Cuando me dijo boluda. ¡Ajá! 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 ¡Otra! 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 ¡Uso papo! ¡Ajá! ¡Este es la boca que se escuche y ellos quieren escuchar! ¡Ajá! ¡La oreja! ¡Eres la oreja! ¡Ahora eres tú! ¡Pah! Ok, va. ¡La frente de la frente! ¡Ey! ¡Yonig! ¡Eso que queríamos ver! ¡Eso que queríamos ver! ¡Que demos acción! ¡Eso! ¡Qué pasaste, Alex! ¡Eso! Yo digo... Yo digo... Que le dé otra más. Y la siguiente que sea una bien, bien dada. Por el daño emocional. ¡Y ya! Por daños y prejuicios. Ok, va a una. O sea, dos likes. Una normal. Ok, ya. Una normal. Déjenme en los comentarios si creen que Kim se va a pasar de lado. Ana, de uno al diez, ¿qué tanto crees que se pase de lado aquí? De uno al diez, ¿qué tanto crees que se vayan a pasar? Una normal. ¡Kim! Ya, me vas a sufrir. Puedes llorar despacito. Puedes más el dolor. Puedes más el sonido caliente. ¡Ah, no! ¡Panque! Aquí es la bien dada. Con huevos. Así bien dada que suene. Así nos llevamos él y yo. ¿Vas a hacer? Tres. ¡Ay, no! Producción dice que no. Le juro que hasta me dolió. Hasta a mí me dolió. Producción dice que no. Fue como. A ver. Tres. Fuerte. No, menos. Ay, no manches, que fuerte. Esa contó menos que la otra. Lo aruñó. Abre la mano así. Dale, dale, dale. Cierra los ojos, Ana. Dale. Solo pégale. ¡Ay, no! ¡Ay, no man! Güey, qué víctima eres. Cuando tenés las calzones al revés. Va, chúcame la cachetota por una calzonesa. Aquí le la he. ¡Aquí le la he! A la chino. Cuando tienes juntas a las 8. Es que ya están los dados por un lado. Ya están los dados por un lado. Ese lado estaba cagado. Entonces, no lo tengo. Pero el mío, chico. El mío, chico. El mío es el mío. Calsón, chino. Calzón, chino, calzón. Calzón, chino. R, R. También se va por calzón. Si no le hiciste las cachetadas siempre. Ya es chéven. No, porque estás al revés. cae que es carico si cae que es chino es ser sal no ja no ¡No! 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 ¡Qué grosero! ¡Yo te lo hago! ¡El camel todo! ¡El camel todo! ¡Vuelve tan crucificado! ¡Se le va el camel todo! ¡A la celeste! ¡A la celeste! ¡Y la celeste así crucificada! ¡La jaló como red, güey! ¡Y la chula de un taco! ¡Ay! 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 Tú te estás haciendo la víctima, ¿eh? Sí, te estás haciendo la víctima. No, porque me cae el oído, ahí tengo el oído. La barba es el paro. ¡Uso papo, güey! ¡Uso papo! ¡Uso papo! ¡Uso papo! ¡Uso papo, güey! ¡Uso papo! ¡Uso papo, güey! ¡Uso papo! ¿Qué le duele a los argentinos? ¿Cómo? ¡Tirale el mate! ¡Tirale el mate! ¡Tirale el mate! ¡Tirale el mate! ¿No que del otro lado? ¡No! ¡Esto está jodido! ¡Poner el oído! ¡El otro, en el otro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! Ya fueron dos, ¿no? ¡Una buena, aunque sea! Es broma, es broma. ¿Cuál es la cachetada de... ¿De caro? ¡Ándale! ¡Esa sí goteó! ¡A ver, es más cariño! ¡No! ¡Muy buena cachetada! ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí, suscríbanos! ¡Esta fue una muy buena cachetada! Van dos cachetadas, pero vamos con un beso. ¡Un beso! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Ay! ¡Me paró la comida! ¡Un besito! ¡Mamá! 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 ¡Cómo lo mueve esta muchachota! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, no se bota! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El amor es una mudanza! ¡Mamá! 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 Así como si suenan los besos, así suena la cachetada. ¿Y cuántos son? Cinco. Pero ahora, la última, que ya no haya más. Espero que se esté bien dada. ¡Ándale! ¡Con huevísimos! Si no se va a repetir, ¿eh? Si no se repite hasta que la consideremos que esté bien. ¡Bien! ¡Bien dada Kim Chantal! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ay, no! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¿Cuántas fueron? ¿Ya? ¿Ya? Ya con eso. ¡Sí, pues no mames! ¡Reconciliación! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, dale! ¡Ay, no! ¡Sáquela! ¡Una, dos, tres! ¡Wey! ¡Es que te lo juro que se le estoy pegando por este! ¡Yo se la doy! ¡Yo se la doy! ¡Ya, ya, ya! ¡Bévenme! ¡No le va a doler! ¡No le va a doler! ¡Ay, barba! ¡Sí, no! ¡Yo se la doy! ¡Y más o menos! ¡Y más o menos! ¡Ya! ¡Ya, dale besos! ¡No! ¡Faltamos dos! ¡Faltan dos cachetadas! ¡Faltan dos cachetadas! ¡Eso me dan dos! ¡Ya! ¡No! ¡Pero la primera no con dos! ¡Besos! ¡Besos! ¡Dale un beso y que no valga! ¡Ay, ya! ¡No vale! ¡No vale ese! ¡Lengua! ¡Ey! ¡No vale ese beso! ¡Es lo que vale! ¡Lengua! ¡Lengua! ¡No vale! ¡Lengua! ¡Ese fue el segundo beso! ¡No vale! El primero es con lengua. ¡Estoy de acuerdo! ¡Dame uno en la axila como el tabo a la licita! ¡Ay! ¡De perrito! ¿Hacían un beso en la axila? ¿En serio? ¿Hacía todo? ¡Ay! ¡Eso es 3x! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí, Jaime! ¡Es tu oportunidad de vengarte de todas estas cachetadas! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Te dolió? ¡No! ¡Dos! ¡Oh! ¡Siete! ¡A ver, Jaime! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay, no! ¡Se lesionan la toma! ¡Di en cámara! ¡Di en cámara que no te dolió! ¡Di! ¡Así me llevo con mi novia y no me dolió! ¡Comente! ¡Comente! ¡Si a mi novia le gusta eso! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Pony! ¡No duele! ¡No lo obligues! ¡No, no te voy a obligar! ¡Diles hermoso! ¡Diles! ¡Ay! ¡Punto la mirada así! ¡La ceja! ¡Diles! ¡No duele! ¡Tengo toda la cara moreteada! ¡Ay, pobrecito! ¡Hasta cinco! ¡Ahí está! ¡Y eso! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Abrázalo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abrázalo! ¡Recompárenlo! ¡Se nota que le pegaste bien en su cara! ¡No duele! ¡Hasta que ganas algo! ¡ vai! ¡T Loch was *** chetada! ¡V auch de la frente! ¡Hasta igual la einstandoera! ¡Pero queremos hacer otra beso! ¡Nos baches! ¡Ves otra vez! ¡Ay, lo queremos! ¡Ven! Dame la tope. ¡Ay, tienes tu cachetito lindito! Una cachetada. ¿Qué le diste? Ustedes querían... ¡A ver, pues besos! ¡Beso! 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 ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡Beso! ¡Beso, cachetada! Dos, tres. ¡Ay! ¡No manches! ¡Dos, tres! ¡Espectos especiales! ¡Cápate! ¡Sonó bien fuerte! ¡Ay, mi chica chetada retardada! ¡Oye, te agradeceré a todos ustedes! ¡Bravo! ¡Buenas! ¡Muy bien! Ok, va. ¡No manches! ¡Sí, se escuchó bien machi! ¡Sí, sí! ¡Ya! Luego se le va a poner el cachete bien caliente. ¡Beso, pues! ¡Beso! 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 Jaime, es momento de que te... ¿Qué tipo de beso quieres? Pero beso orientado. ¡Wow! Ok. Maestro. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Beso apasionado! ¡No! ¡Es que era un beso de amor! Ok, ese es uno. Ese es uno. Ahora el siguiente tiene que ser bien. Intenso. Intenso. Como el de Lucas. ¿Es como el de Lucas? No, eso no. No, no, no. Uno bien. Uno de cinco segundos. Cinco segundos. Es que no nos gustan exhibirnos en las... ¡Mira! ¡Cállate, queen! ¡Eso sea buena persona! Que los guardamos para... Los fans quieren ver la reconciliación de tremendas cachetadas. Los fans. Los fans. Los fans. Y nuestro jefe. Para los views. Ahora sí. Ahora sí, Hannah. ¡Ay, qué nuevas! Nuestros casi siete años de relación. Ya, ya, ya. ¿Siete años? ¿Siete ya? Ya, cásense. Va, vale. Que te va a dar el esquivo porque... ¡Seresa! 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 Venga, pues. Deberían descansar. No vaya a ser. Que me... ¡Ay, no! El cachetote. ¡Ah! ¿Siete años para eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está uno! ¡Muy bien! La manita asuda. Los besos no importan. ¡Oh, madre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me cansó el sin hora! ¡Echa el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que no sé hasta dónde los traen. Güey, los traía hasta el ombligo a la que los miro. Hasta aquí. Siguiente beso. Tiene que durar cinco segundos. Sí. Yo los cuento, ¿ok? Sí. Pero ahora. Ahorita. Dos. Ahora. Beso de cinco segundos. Ahora. Se tiene que ver la lengua, amigos. Ahora. Uno. Dos. Ahora sí te agarraste. Un beso como si... ¿Cuántos besos faltas? Falta. Dos. ¿Dos besos? ¿Ya lo puedo ver bien? Sí, ya lo puedo ver bien. Sí, ya lo puedo ver bien. Ya besa al hombre. Es cierto, mi hombre. Es cierto, mi hombre. Es cierto. Es cierto. Fue no había entendido. Es cierto. Ey. Díganle que nosotros... Ey. Pórtate. Para la trompa. Bésalo ya. Bárala. Así. Para la trompa. Muy bien. Ay, no. ¿A huevo no, eh? ¿A huevo? No, en serio. Beso ya. Ay, otra vez. Dale. Una. Dos. Tres. La tarta. y le pegaste a él también. ¿Quién? Una... Nunca. Una. Musica, hola. Y nada se saca. ¡A que hay amor! Amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor. Obvio, tantos años de relación. Tengo carocha. Espérate, déjame preparar. Una hoja después. Obvio que me está dando mucho calor. Ay, acostada. No, parados. No, no, parados. Escribe en los comentarios si nos vemos súper lindos. Hazalo Jaime, ya te llevas gachetadas. Es un beso, ¿cómo se llama? Sí, róbaselo, róbaselo. Espérate, amor. ¡Róbaselo! ¿Cómo se llaman los chicos? ¡Róbaselo! Un beso polar. ¡Ay, qué mal! Polar. Un oso polar de la Tati. Es nuevo, es nuevo. Un beso polar. Un beso polar. Un beso polar. ¡Bravo! No, eso no. ¿Ya no? No. ¿Cuántos es ese? Ese fue uno. ¿Cuántos van? ¿Cuántos? Uno. Otro. ¡Bien! 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 ¿Estás viendo que son los únicos que tengo? ¿Se lo iban a romper? ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué no yo estaba acá? ¡Bien! No puedo creer que me los puse al revés, ¿verdad? Te dañaré, te lo enseñaré. Te lo enseñaré. Yo me los puse al revés. ¿Qué? Ah, no, sí. Demo. ¿Qué? Otra. Edwin. Falta un beso todavía, ¿eh? Falta un beso. No, dale, dale. Imagínate que es otra persona. Pero cuando tú más haces, oye, oye, esperás, yo me desespero más. Entonces... ¿Qué? 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 ¡Qué estás diciendo! ¡Y ahora sí te agarraste con balas! ¡Anda, de hecho! Fíjense que no me te esperaba. Está llorando. No, pero no te esperaba. ¡Tapadno! Está llorando. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Nos están le expiriendo a Queen de cinco segundos? ¡Sí! ¡Pres, pérdese! ¡Pres, pérdese! ¡Pres, pérdese! ¡Pres, pérdese! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Uy no! ¡La vas a matar, perro! ¡Tres, cuatro, cuatro y medio, cuatro, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien! Ya me esa me intimido que... ¡No! ¿Qué haces para atrás? El Javi tiene una hora tratando de besarte y tú estás como güey. ¡Baja la mano! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Viva! ¡Ya, ya, ya! Cinco segundos, listo. ¡Echenle aire! Todo despeinado. Ya van como cinco. ¡No, tres, como diez! Dez uno largo y ahí muere. ¡Ya no tenemos uno largo! ¡No! ¡Estoy sudando! ¡Tercero! ¡Y el último tiene que ser así cachondo! Ok, va. ¡De cinco! ¡Ultimo cachondo! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y esos perros que fuiste! ¿Cómo puede estar el muchacho cagado? ¡Una su cuenta! ¡Depárenlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Besos! ¡Bravo! ¡Besos! ¡Besos! ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Eso fue el último! ¡No quedó grabado! ¡Vayan a nuestro canal! Dice cámara que no lo alcanzó a grabar. Entonces... ¡Otro beso! ¡Beso! 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 ¡Inciencia para ellos, entonces! ¡Un beso, Luces Petroli! ¿Qué quieren? ¿Cómo te llaman? ¡Ey! 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 ¡Déjenos los comentarios! Sí, en verdad se está pasando con los besos. Sí, 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 sí. En este momento no vienen los comentarios. ¡Ey! ¡Besos! ¡Besos! ¡Después que ninguno! ¡Lo voy a decir acá un diez segundos! ¡No entendimos nada! ¡Besos! 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 ¡Se me antojó! ¡Date! ¡Bravo! ¡Besos! 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 ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Un dú último! ¡Más! Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Un aplauso, vamos. A ver, a los tres, ¿quién sigue? Sí. Karo y una producción. Karo y una y Toni de producción. ¡Toni, Toni, Toni! ¡Ándale! ¡Toni! ¡Carni! ¡Carni! Pongan aquí el reto de Karo y Toni. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Si quieres que Karo se vete con Toni, de cura. Sí, de cura. Es chipeo, nomás de cura. De compas, sí. Beso de compas. Y, pues, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. De hecho, estudiaban bastante. ¿Todo bien ayer? Muy bien, parejas, muy bien. ¡Felicidades! ¡Qué bonito, qué bonito! No le falta a Karo. ¡Karo y Toni! ¡Pasa, Toni! ¡Karo! ¡Ahí que quiere! ¡Pasa, que se le va a hacer! ¡Woo! ¿Qué quiere? Pues esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No se les olvide de dejarnos en la cajita de los comentarios. Si les gustaría que hiciéramos otra semana inglesa y cuál fue la cachotada que más les volvió. ¿Cuántos likes para que se casen? Un millón. El beso. Ah, acuérdense que si conseguimos un millón de comentarios, se casan. Díganle 10 veces cada quien. Vamos a transmitirla. Quiero recibir la boda en vivo, porque es mi canal. Es mi canal. Si no toques dinero, va a regalos. A ver, primero la misa en el canal de uno, la misa en el otro. Yo la despedí a Soltara, yo la despedí a Soltara. A ver, tú armas la despedida, tú armas los arreglos, las flores, y todos lo van a encontrar en mi cena. Yo quiero la noche de bodas en mi canal. ¡Me pongan la bebida! No se les olviden de darle a nuestro chulo y precioso like y compartir este video con todo el mundo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.